Te voy a dar el examen a la compañera yo. Yo mañana hago el examen de licupeo. Sí, si puedes. O otro día, que es cuando estés desocupado. Si quieres, hazlo ahora, ¿eh? ¿Dónde estás? No me tires, por favor. Te prometo que voy a subir niveles. ¿Tú por el examen de licupeo? ¿Estás tú muy tranquilito? Bueno, bueno, está igual. ¡Ya! ¡Para, para! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te acabo de salir a la vida, hermano! ¡Te acabo de salir a la vida, hermano! ¡Pega un saltito! ¡Jolega! ¡Pero eres de verdad! ¡Pero eres de verdad! Oye, me da penita el pobre chaval. Hola, con permiso. ¿Qué pasa? Con piri… ¡Ay, ay! ¡Qué susto, joder! ¡Madre mía! ¡Bua! Nos vemos en Mayorma. Adiós. A la de tres, andamos todos, Eva. ¡A la de tres! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Tres, tío! ¡Tres, tío! ¡Qué gilipollas, macho! También soy ginecólogo. Eh… Igual… Así que… Si necesita un chequeo, ya sabes. ¿Te hace medicina? Sí, estudié. Sí, estudié. En la iglesia. Ahora lo más informo. ¿Cuánto sigo en pena si me duele la cabeza? Eh… Si te duele la cabeza, te la saco. Yo quiero hablar más conmigo. Che, pero en la iglesia no estudiaste biología. Te pido muy disculpas. Un painball el último día, no me toquéis los cojones. Sí, el último painball. ¡Que se me ha crasheado! ¡Se me ha… Vamos… Vamos por un avión. Vamos por… ¡Pala, pala! ¿Quién me ha dado? ¡Investe! ¡Tu madre es una tremenda desguada! ¡Me idai, me idai, me idai, me idai, me idai! Abuelo, ¿tengo coche? Yo también tengo otro hijo. Les he robado a estos chicos. Sí, igual, también. ¡Ve, chino! ¡Eh, gilipollas de cenar! Ah, bueno, bueno. Pero sos de lecenilla. Algo habrás estudiado. Está, está. Una mujer muy hermosa, maja, simpática. ¿Te estás tirando? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lo ha matado! ¡Eh! ¡Está tirado! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Volvé a tocarla, hijo de tu pu**a madre! ¡Oh, mierda! ¡Ha habido un pequeño! Mira que hay… Hay gente con la que te puede meter en comisaría, pero con ir un home. Escuchate. Escucha, insisten en que vengas. Que no voy a ir, hostia. Que hoy tengo lore importante. Que me dejen en paz. Que me cortan todo el mood de rosario. Que se vayan a tomar por culo. Acércate con un RPG en el que está. Al que entre por esa puerta, me lo fumo. Insisten en que venga Gordon, que es importante, que no es una tontería. Gordon dice que se está quedando un calvo y que no puede ir. ¿Son italianos? ¡Ja, ja, ja! ¡Tu pu**a madre! ¡Qué susto, joder! Lo vamos a buscar con el gordo. El USB. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Ya está! ¡La china, no! ¡La china es gordo! ¡Oh, no! ¡A la mierda! ¿Quién fue el que ha sido? 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 No, Motomoto. No, tienes que pedirlo, Motomoto, te lo juro, eh. Háblame otra vez, intentándome poder celosa y vas con ella al cementerio. De mi amor Olivia. ¿Cómo? De mi amor Olivia. ¿Cómo es eso? ¡Toma! Es el karma, amigo. ¡Ah! 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 ¡Bien hecho, Kenneth! ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que esperar que hackeen y hagan todo lo demás, ¿no? Sí, pero no sé cuándo sabremos que habrán hackeado. Supongo que la luz… Lo comunicará Jai, ¿no? Se va a escuchar un… ¡Tururu! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! ¡Qué guapo! ¿Te gusta el chocolate? El Cho está bien. Me gusta el chotolate. ¿El chotolate? ¿Y el chocolate? A mí me gusta la chotocorta. ¿Comiste alguna vez? No. Yo soy pastelero, por eso. Yo sé mucho. Sé el cheesecake. La chotocorta. Esa es la que me gusta a mí. Ustedes sigan, ¿eh? Ustedes sigan, yo yo. ¿Te gustan los chotos cortos? ¡No! Una chocotorta. Nunca probaste una chocotorta. ¡Tranquilos! ¡Yo lo hago! ¡Cule, cuule, cuule! ¡Ahora, cuule! ¡Ahora, cuule! ¡Ahora, cuule, cuule! ¡Ahora, cuule! ¡Me voy a morar a la b***a! ¡Mierda! ¡BOMBAAAAAAA! ¡No hay mamá! ¡Lo mataron a la b***a! Amigos, mi abuelito. ¡Amigos, lo mataron a Julián! ¿Qué quiso hacer? ¿Tú de verdad crees que alguien se va a poner ahí para que lo tire, eh? ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Se ha puesto, se ha puesto! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Que, oigan! ¡Que, oigan! ¡Que, oigan! ¡Que, oigan! ¡Nadar, muchachos! ¡Es creyble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Que no me puedo bajar! ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa esto? Parecemos una atracción de Disney Lampoli ¡Literal! Parecemos cuando la canción de La Villa y la Bestia Rojo, que se me había olvidado Dime ¡Ay, me cago en...! ¡No! Estoy bien, creo ¿Dónde estás? Estoy en el laboratorio Estoy, estoy bien Toda misma con su tablet Estoy... Sí, bueno No es lo peor que me ha pasado A veces no es bueno querer tanto a alguien Ya, bueno, a ver Pero hay que desultratar la vida, ¿no? Se dice que el amor es ciego, ¿no? Claro Como por ejemplo esto ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenquida! ¡Dios mío, Colteray! ¡Que era una broma! ¿Entre broma y broma? ¿Entre broma y broma? ¿Qué? ¡Si era una broma, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¿Vais a tirar el último C4? No Estáis todos ascendidos a comisario Excepto Peralta ¡Va! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Hijo de p***! ¡Aaah! 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 ¡Pero que esto te quería, gordo! ¡Te quería! ¡Que es cosa de Cooper, coño! ¡Déjame pa! ¡Si fue de Amiga, imbécil! ¡Aaah! 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 ¡Que fue de Amiga, no de él, hombre! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.